Mi nombre es Álvaro Solano, soy el jefe de grupo de voluntarios de Cartago, de búsqueda y rescate. Hace ocho años, más o menos, se formó este grupo. Somos una asociación, la cual nos hemos dedicado a brindar el servicio voluntario en lo que es búsqueda, rescate, primeros auxilios en diferentes partes de la provincia de Cartago y el país. Hemos trabajado en Volcán Irasú, en el Parque Nacional. Hemos trabajado también en Prusia, Guayabo. Hemos tenido la oportunidad de hacer muy buenas alianzas con la Municipalidad de Cartago. Y hemos trabajado en el Parque Ambiental Río Loro, también con la Basílica de Los Ángeles. Hemos tenido la oportunidad de trabajar una excelente experiencia con lo que es tanto la novena como la rumería del 2 de agosto. Hoy por hoy, el grupo se mantiene brindando servicio donde se solicite. Estamos trabajando en el área de búsqueda y rescate, trabajamos en algunas búsquedas. También en este momento estamos coordinando con el señor Chiqui Brenes y con Medallita Jiménez y la Municipalidad de Cartago, Policía Municipal de Cartago. Y también los psicólogos que colaboran en la Municipalidad. Esto para hacer un proyecto de acercamiento de jóvenes y líderes en las comunidades. El grupo ha extendido sus fronteras en muchas actividades. Gracias a Dios se nos ha pedido la colaboración, tanto en la provincia como fuera de ella. También hemos trabajado en San José con Chepe Cebaña. También una experiencia muy buena. Es algo ayudar a las personas indigentes del área de San José. Ha sido muy provechoso y ha sido un buen ejemplo para los muchachos del grupo. Y también hemos tratado por todos los medios de colaborar hasta donde hemos podido. Ya que nosotros somos un grupo voluntario, somos sin fines de lucro, no recibimos ninguna ayuda estatal, no recibimos ninguna ayuda por parte de ninguna empresa. Solamente las personas que deseen colaborar con nosotros, que deseen darnos alguna donación para nuestros botiquines o para nuestros equipos de rescate. Pero en sí nosotros casi trabajamos con nuestros propios medios, con nuestros propios fondos. Y así se ha mantenido el grupo durante ocho años y esperamos que así se siga manteniendo. Dentro del grupo se están dando cursos de primeros auxilios, búsqueda de rescate, RAPEL, varias capacitaciones que llevan con el trabajo que nosotros realizamos. Importante recalcar que nosotros para ingresar al grupo solo solicitamos fotocopia de la cédula, la hoja de delincuencia al día, que esté limpia, no tengamos ningún problema judicial, y llenar nuestra fórmula de rechazamiento y comprometerse a llevar la capacitación que se exige. Ya que nosotros trabajamos directamente en el servicio de primeros auxilios y a la comunidad, entonces tenemos que estar bien capacitados en ese tema. Por parte del estudio, nosotros no tenemos esa complicación. Podemos recibir personas con sexto año, sin estudios, igual un profesional. Lo que nos interesa a nosotros es tener gente que colabore en la provincia de Cartago y gente que colabore a nivel nacional. Cuando tenemos una emergencia nacional, saber que tenemos gente preparada para salir y prestar la ayuda necesaria. Yo los invito a formar parte del grupo voluntarios de Cartago y también agradecerles a todas las personas que nos han ayudado, a todas las personas que nos han dado el apoyo. Decirles muchas gracias, Dios los bendiga. Y ha sido una bendición, de verdad, que este grupo naciera porque ha ayudado bastante la provincia de Cartago. Muchas gracias.